Hey, esto es Cinescap y bueno, estamos en el último bloque y además de la información del mundo del cine, la cartelera, seguro estás esperando también la nueva nota sobre K-Pop que viene ahorita. Acabamos de llegar de Japón nosotros, furor total, solo el J-Pop, sino también la música de Corea que es el K-Pop y vamos a analizar un poquito la onda en los grupos, los looks, las coreografías, los videoclips, los conciertos. Chato se está buscando un pitillo XL que no existe, pero estamos tratando de conseguirlo uno y además vamos a analizar un poquito toda la corrida musical que tiene este género desde Asia. Ahí te va. Tras el éxito rotundo de los conciertos de JYJ, Yookies y Big Bang en el Perú, no cabe duda que la fiebre del K-Pop ya no es solo parte de un pequeño grupo de fans, sino que llegó para quedarse. Por eso en esta ocasión analizaremos los diversos aspectos que caracteriza a esta música y por qué tiene tantos seguidores. Pues al parecer no solo sus ritmos pegajosos y complejas coreografías son los causantes de su éxito, sino también el significado de sus letras en coreano e inglés que suelen expresar aliento, motivación, esperanza y amor en cada una de sus frases. Además, sus perfectas apariencias, esbeltas figuras, cutis perfectos y estilos que se asemejan a los animes están generando diversas tendencias entre la juventud. Pero este no parece ser un trabajo sencillo, pues cada integrante debe mantener un estricto régimen alimenticio y de ejercicios para poder obtener estas envidiables figuras que suelen enamorar a fanáticas por doquier. Como ya hemos mencionado en anteriores notas, las bandas de K-Pop se caracterizan por tener looks andróginos, por lo que el maquillaje es una herramienta clave en sus looks. Es así como se destaca la piel muy pálida y suave y los ojos redondos al estilo anime, bajo la técnica del delineado superior y la ausencia de un delineado inferior, o bien maquillajes de colores muy llamativos que combinan perfectamente con las vestimentas. Las vestimentas suelen adaptarse y cambiar de acuerdo a las situaciones, en el caso de los videoclips. Se mantiene el orden y un único concepto en las prendas que se presentan armoniosamente repartido entre los integrantes, predominando el uso de pantalones ajustados, chalecos y polerones grandes, zapatillas bajas o zapatos de taco muy alto, bufandas y diversos accesorios acordes a las melodías o ritmos de los singles. Del mismo modo, en los conciertos y presentaciones en televisión, todos mantienen un mismo estilo con los mismos colores, pero distintos accesorios. Los peinados sí pueden ser muy diversos, ya sea que el pelo esté largo, corto, rubio, castaño, azul o rojizo, ya que estos son los que marcarán grandes diferencias entre cada integrante. Es evidente que los estilos cambian en cada álbum o mini álbum que se lanza en el mercado, pues al parecer, estos cambios son parte de su estrategia promocional que marcan cada nuevo inicio con renovados e innovadores looks que van acorde a la vida moderna, acelerada y cambiante. Los videoclips siempre han sido su mayor herramienta, pues es el principal medio con el que llegan a todo el mundo a través de YouTube y las redes sociales. Es por eso que cuidan a su perfección cada detalle, como los complejos y modernos escenarios y los accesorios de cada locación que suelen marcar el género de los integrantes e ir acordes a las melodías. Estos clips son una especie de mini cortos muy bien elaborados que prácticamente te cuentan una historia de principio a fin. La edición suele ser muy rítmica y la composición de cada encuadre finamente trabajada, al igual que los extraordinarios efectos y la coloración e iluminación que varía de acuerdo a los escenarios y vestimentas. Por último, no podemos dejar de mencionar los espectaculares conciertos que brindan estas agrupaciones, con ambiciosa escenografía que cuenta con espectaculares efectos especiales que demandan una ciudad entera de ascensores y túneles debajo de ella, para asegurar su correcto funcionamiento. En varias ocasiones, estas complejas estructuras han sido elaboradas por el mismo diseñador de la reina del pop, Madonna. Como vemos, las épocas en que solo la música era lo que importaba, hace rato que ya pasaron y el K-Pop lo demuestra fehacientemente. Bueno, ahí estaba otra nota más del K-Pop, analizando un poco la onda que tienen estas bandas y que ya llegó una con muchísimo éxito Big Bang y suponemos que los empresarios se pondrán las pilas para el 2013 y por ahí traer más grupos desde el lejano oriente. ¿Por qué no? Puede venir Psy también, ¿no? Psy, Psy puede venir también. Claro, chévere. Bueno, antes de irnos te regalamos la agenda sin escape. Claro que sí, es el regalo perfecto para el amigo secreto, para Navidad, para los intercambios de regalos. Mira, información de anime, toda la cartelera del próximo año con fechas. Mira, Iron Man 3 con su fecha de estreno. Los cumpleaños de los famosos, curiosidades. Todo el 2013 en tus manos ya está disponible en librerías, supermercados y en Cinemark. Y bueno, obviamente de amanecer te regalamos tu polito. Ahí está. Claro, te queda, pero chico, chato, porque tú no entras acá, pero nica. Y tu gorrito también. Así como se lo pone mi papá. Así se pone mi papá las gorras. Muy bien, este es el gorrito de amanecer y tenemos atrás para Miriam Hernández. Primero de diciembre en el Estadio Monumental. Estas son las entradas que te regalamos para que veas recontro romántico. Y la banda de reggae soy yo. Ahí está. Viernes 30 en Esencia de La Molina. Si te gusta Miriam Hernández, te gusta la banda de reggae. ¿No es esto? Chévere. Muy bien. www.americatv.com.p Ingresas aquí y participas por estos premios. Y además, chequea la web de Cine Escape para ir al cine más tarde para que veas el programa, tengas datos así. Ah, videojuegos. ¿Quieres comprar videojuegos? Yo quiero. Directo a la puerta de tu casa. Listo. Gracias por vernos. Que tenga un fin de semana buenazo. Nos vemos mañana en TEC. Eso sería todo. Chao. Oye, ¿cómo vas?